Eh, hostia, hostia Que esto es de noche también, joder, macho con las noches Subiendo brillo Me siento mal, eh Me siento mal subiendo el brillo Pero me sienta a matar Que peor que me maten Y no saber de dónde Lo mato, lo mato, si no pone un Garry lo mato, te lo juro Lo mato Hay una bengala en mitad del puente El Garry, que todavía no ha puesto el Garry Es que voy a ir por el Uy, 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 la que va a liar, ha hecho ¡Cabrón, fe! Dile a mi mujer que la quiero Ya Que coste que sirve como cobertura Es que no la encuentro Ay, no tengo pistola, si no soy SL Si se escucha como chasquidos, ¿verdad? Si, 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 se oye muy rara, muy rara Pero por qué tiráis granadas por encima del puente Es que no ves que es hitbox Ah, no, amor No, Electro, quítate, coño Yo creo que la MG es nuestra cojona Más que otra cosa, más que la suya, ¿sabes? Estoy contigo, Electro No veo nada, eh No es humo, es niebla No se va a ir, Electro No, lo de ahí en media es humo ¡Hostia, qué tiro me he llevado, gratis! Electro, aquí hay una escalera para bajar, eh Te van a reventar, eh Te van a reventar, Gomba ¡Dios! ¡Dale, arco, dale! No pares, hombre ¡No, no, no! ¡Odio este puente! Electro, desde aquí se puede pescar Venga, que ya solo quedan tres cuartos de puente ¿Sí? Venga, chicos, que solo vamos por la mitad del puente ¿Esto es la mitad? Sí Arco, arco, ven Arco, desde esta posición No me va a escuchar, está sordo Me está dejando a mi sordo ¡Arco! 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 Sí Ponte aquí, ya verás Tienes ahí una visibilidad de cojones Muy buena esa Ahí tienes peña ¡Uh! ¡Muevo! ¡Hostia, la MG, su puta madre! No te levantes, Electro No, no Pero la MG es muerto Miguel, ¿qué ha sido eso, Miguel? ¡No, arco, no! Ahora ya no vemos Ahí, Electro Déjame hueco ahí, por favor Era el señor Don Gato No tengo munición ¡Munición! Laura, puesto Pi Me están pasando los tiros muy cerca Voy No tengo Sí, sí, tengo Vale, una tirada Tiro la segunda a la izquierda ¡Oh! ¡Oh! ¡En mi cuerpo hay un cojonazo de peña! Oye, la FG solo tiene cinco cargadores, tío Qué triste ¡Hostia, cabrón! Desde la torre ¡Wow, wow, 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 wow! Miguel, ¿desde dónde? Estoy escuchando algo Algo ha explotado Vale, ¿nuestro tanque? No, sí No, 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 no Ha sido un puma Aquí hay gente Boliano 155 Detrás del humo Cago en la virgen Me está empezando a caer mal este puente No te escucho Estoy viendo a gente caer por las barandillas Solo escucho explosiones y muerte Vale Yo me pongo el brillo, como decís Y no se ve a nadie Joder, cantobre ¡Move el puto tanque! Otra vez otro tanque aquí Ahí te vayas a la mierda Y ahí te mueras Pesado Que eres un pesado Tío Guau, tío Es que están en la torre Sí, sí, sí Y el que toma medio pie Adiós ¡Hala! ¿Qué cojones ha sido eso? Ah, vale Ya es el truquito que usan Los putos camperos de mierda Pues cuando me veáis Lo averiguaréis Aquí hay un tanque 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 Pero se entiende Se entiende Esto es que lo hemos ganado Que lo hemos perdido Necesito apoyo Apoyo no se ha conectado Joder Detrás tuya Juan A ver Perdón Perdón Que el truco está en hacer esta guarrada Decidles que avancen ya Ah, que solo estamos dos aquí Perfecto Ah, porque el resto Os habéis comido Un puto airhead Que nadie ha avisado Muchísimas gracias Zagales Por vuestra Gracias O sea Ya no se ve una mierda O sea Es que con el nivel 200 de brillo Tampoco se ve O sea Esto da muchísimo miedo Tío O sea Es que no veo un cagao Ay, es que escucho disparos Y no sé desde dónde Sándwich Joder Pues esta sigue igual de bubeado que sí Mierda Eliminado tres hombres aquí Llegando al punto Han metido aquí Una nave de industria De la calle en el Stalingrado Con un par de cojones Vale Acaban de cargarse a Boliano Necesito un apoyo Y que vaya a marcar Para poner En cuenta De esos ministros Ok Ahora repartir En mi vida Infantería Tengo un opio aquí Hostia Ay, Dios mío Y por aquí había una Una Thompson Que nada he escuchado yo Dios, que nervios Estoy escuchando pasos, tío No tiene bengalas Puta madre Vale Una bengala Bengalas Bengalas No hay ni Peter What? Estamos jugando en Silen Gil No es Remagen Por mi Pigma Ha venido uno, eh Boliano A tu derecha, gente A tu derecha Vale Dios, acabo de ver Una escena guapísima ¿Viene camión o algo? Eh, no He lanzado yo ametrallamiento No, 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 no Aquí hay algo Aquí hay un camión o algo, eh Voy pa' ti Vale, sí Camión de suministros Aquí en el fin La tomamos Ponte un Gary Voy pa' ti, cabrón Qué puto miedo, tío Me has dejado solo, cabrón ¿Vences para irte a poner unos nodos? Camión, camión ¿Dónde? Ni puta idea Vale, lo veo Dale, Juanma, dale Bueno Yo es que no veo nada O sea, literalmente veo sombras Estamos capturando Valdesburgo Bueno, deberían de parchear un poco las texturas Que todavía están mal, eh Y por detrás del punto de ellos ¿Qué pasa por ahí, cabrón? Que veo mucho fogonazo Una alfombra Pasó Hola, un escopetazo por aquí, eh Por aquí, ¿no? Tiraos en el suelo Claro Donde no se les ve Hay un AMG por aquí Hay un AMG, cuidado Muerto el AMG Ah, pues no está muerta el AMG Yo me lo estoy pasando bien ¿Y ese chino? Cabrón, ¿se cruzas tú? No me... Sí Cuidado que por aquí he visto peña Sí, sí, cubro aquí ¡Ulo, ulo! Usted, qué susto, tío Sí, veo uno Veo un AMG No, no lo has matado ¿Te has cargado tú? Sí, sí, aquí Sí, roseo Hay un OP, hay un OP Hostias Así me caigo Al ser agento Pérez Vale, veo unas casas aquí delante Que no me gustan un pelo, eh Y capturando a la vez La llanura Solo se ven fogonazos, tío Te estás perdiendo Electro De comandante Vale, tengo altura pillada Han quitado un OP Creo que capturamos antes Pero por los pelos, eh No, pero el estímulo no es para nada esto No, lo van a pillar ellos antes, eh Nacho, entra dentro No, no, pero que no Da igual, da igual Lo pillan ellos antes No, no Yo creo que nosotros, ¿no? Yo creo que ellos, eh Ah, sí, sí Nosotros Pero por los pelos, vaya Bueno, ahora la retaíla nueva De la... Ya está, venga Yo soy el más nuevo 17-10, tío Qué mal, tío Desde que es de noche Nos mató una mierda 4, 4 oficiales Ahí, 4 4 agrílicas ¡Adiós!